Bueno, quería hablar, Lali, de tu... Ay, sabía que me iba a tocar la hora que comía mi... Dale, Lali. Uy, ellos han llegado a las planes a tu hora. Hasta el capítulo 80, Lali, dale. ¿Qué me ha conocido eso? Te reconoció un niño. Decime, Juanita. Me apuré con queso. Bueno, no tengo ninguna verdura, nada. Nada, estás hermosa. Estoy divina. Divina, con la boca roja. Ok. Lali, con tu personaje de la 1, 5, 18. Qué furor, te digo, ¿eh? Viste, qué hermoso todo. Y yo creo que Rita es la historia de una mamá. Sí. Y ahí es donde llega al corazón del espectador, porque está tocado desde una sensibilidad diferente. Como yo siempre digo, Juana, es más allá de un acento. Rita lleva más allá de un acento paraguayo. Es el acento de una mamá que quiere encontrarse con su hijo y contado desde un lugar muy respetuoso, que son madres que en algún momento tuvieron que dar esa, como que haberse tomado esa mala decisión o buena decisión, dependiendo de qué pasó. Es una decisión en un momento, en un contexto no juzgable. Totalmente. Y a mí me toca contar eso desde una verdad y empezar a zambullirme la historia de una mamá que dio una adopción a un hijo. ¿Qué pasa? Empecé a leer mucho sobre eso y me empezaron a llegar muchas historias sobre eso. A mí me sensibilizó mucho y yo creo que Rita... No, yo vi el primer capítulo cuando vinieron la vez pasada antes de que salga la tira y me llamó mucho la atención tu historia, la historia de Rita. La verdad es de una sensibilidad, de un dolor también, ¿no? Totalmente. Encontrarte con tu niño grande. A mí una de las escenas que más me gustó por ahí es cuando estaba con su grupo de niños, de amigos y ella sabía ya quién era su hijo. Totalmente. ¿Sabés qué te digo, Juana? Las mamás, vos también sos mamá, siempre nos sentimos culpables por todo. Sí. Que si le das de comer esto, si le educas así, si le llevas acá, si le hablas así. Nosotras las mamás siempre nos sentimos culpables por nuestros hijos, cómo le educamos. Y imaginate esta historia que pasa Rita que decidió en un momento tan difícil y en donde todos le juzgan en la novela de por qué dio una adopción a su hijo, que es lo que a mí me toca muy fuerte y yo creo que este momento que yo también estoy transitando como mamá primeriza me lleva a un lugar muy sensible. Fuerte. Muy fuerte. Claro, porque además vos estabas en Paraguay y te ofrecen a hacer este personaje y tuviste que, bueno, decidiste, consultaste, lo que sea y te viniste para acá con tu niña. O sea, ya el contexto en donde venimos a trabajar en pandemia a otro país te hace más sensible. Porque tenemos miedo, tenemos miedo. Estamos pasando por días de rodaje en donde nuestro trabajo no es solo energético, sino también es corporal y en donde estamos todos juntos y vos no sabés qué te puede tocar mañana. Si vos vas a contagiarte, si no, si vas a estar de pie o no, si tu hija va a estar bien. Vos estás en otro país, no tenés tu equipo de doctores, no tenés tu gente. Entonces todo eso fue tocando de alguna manera mi paso por esta ficción. ¿Qué edad tiene tu hija Lali? Dos años. Dos años, re chiquita. Y estamos en un momento en donde tenemos miedo todo el tiempo. Claro. ¿Y cuando te viniste, te viniste solo con ella al principio? No, vine con toda mi familia. Con mi marido, con mi hija, con mi niñera que le mando un beso porque es la que se encarga de la segunda mamá. Yo siempre digo que cuando uno tiene hija se que le vas con la niñera. Y es muy importante estar con alguien de confianza cuando vos te vas a trabajar tantas horas. Ah, ¿se vino al Paraguay también? Sí. Ah, qué bien. Mi marido va y viene porque tiene toda su empresa ya. Trabajando allá también, sí. Pero no es tan fácil ir y venir tampoco. No es fácil. Y acá estamos. ¿Y ya sé cuánto tiempo estás acá? Yo llegué exactamente el 30 de marzo. Ya son casi seis meses van a ser. Un montón. Y obviamente que las fronteras estén cerradas a mí me dificulta un poco más de ir a visitar a mi familia, estar lejos de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. ¿Y sos muy familiera? Soy muy familiera. Extraño muchísimo. Soy muy amiguera. Extraño mucho a mis amigos, a mi casa. Pero también entiendo que esta profesión trata de eso, de ser nómada, de viajar, de investigar. Nosotros trabajamos, yo ya trabajé en otros países y siempre que vuelvo a Argentina para mí es un placer. Qué lindo. Porque tengo muchos amigos acá y es muy importante contar que a mí los compañeros de trabajo nunca me hicieron sentir en otro país. Yo siempre me sentí en casa. Mis compañeros de trabajo, te hablo desde directores, productores, maquilladores, vestuaristas, técnicos, compañeros de trabajo, actores, y eso es tan importante sentir esa comunión que como actores somos nosotros ciudadanos del mundo. Sí, sí.